Si, se que no se ve nada Pero bueno, es mejor que se esté viendo algo que no se sepa que es No se yo porque, pero a mi me da que el de canal que conseguí No me acuerdo de donde, pero creo que de la página oficial de ellos Es decir, de la página oficial de mi canal, pues, es un poco difícil Aparte de que, vale, que no se porque, pero no responde Nunca, siempre que lo intento cerrar, dice el mensaje de no responde Y acabo usando la Windows para que solucione el problema y la oficina Para que solucione el problema y la oficina Debajo el volumen, porque tengo la luz a la pantalla, porque está en el 98% Y prefiero que siga estando por ahí en vez de estar al este Nunca lo he entendido Es más, podría demostrarlo poniendo el portadillo encima de un vaso con agua Y manteniéndolo ahí, pero sujeto por un montón de cosas Por los cuatro horas, para que no haga mucha presión y rompe el vaso Y así, veis que se sobrecaliente lo suficiente como para que el agua se caliente en menos de 15 minutos Se caliente por completo Con eso lo podría demostrar Y ahora, voy a mostrar Y impedimos que de sin responder Y así, veis que de sin responder Hmm 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 Gracias por ver el video.